Noa tiene cuatro meses y medio. Acaba de tomar contacto con el agua y esta es su segunda clase. Su papá está con él en el agua porque según recomienda su monitora, su compañía es esencial para que el bebé esté cómodo. El primer material que utilizan los bebés en la piscina es esta tabla de corcho que tiene una base muy grande y una abertura por la que se introduce el bebé que luego puede ajustarse. La tabla sirve para que el bebé vaya adquiriendo confianza y equilibrio dentro del agua. Esto no se consigue el primer día porque aunque parezca sencillo, los bebés pueden darse la vuelta incluso con este material. Por eso debemos mantenerle así y a medida que va avanzando en el control del material podemos ir soltándole y agarrándole de la tabla o dándole la manita. Esta tabla es el material de iniciación que se utiliza con los bebés menores de un año durante sus primeros días de contacto con el agua. Después de usar la tabla, los bebés pasan a utilizar el churro con o sin conector. Con el churro cuesta más mantener el equilibrio que con la tabla porque tiene menos base. Con el churro se trabaja fundamentalmente la flotación y el equilibrio, dos destrezas fundamentales que requieren esfuerzo. El trabajo con este material suele durar un mes o mes y medio dependiendo del niño.